todos chiquitos wey o si lo dejaste afuera lo más seguro es que sí que es muy probable 3000 max quality vamos por algo por algo le llaman simple lo que lo que me gusta de la fiebre óptica es algo ya revivirte pero oye no me pareces para revivir ya tener un poquito a vida lo que me gusta la fibra óptica es esta estabilidad o sea yo sé que me van a llegar en teoría 6 de su vida 5 y cachito pero realmente me llegan 5 y cachito todo el tiempo y con mega cálera de en teoría 5 de su vida pero a veces bajaba hasta uno o menos de uno entonces la bajada subió bajaba una conexión tipo montaña rusa me voy a enseñar la nueva adquisición que hicimos en la nueva adquisición que compraste en este periodo de seguro compré un challenger con dos brownie que clase de caminar el camino challenger le pudieron si es como un challenger y un camino hayan tenido un bebé y salió esta versión moderna metralledora de lo único que me estafaron esos cabrones güey no no decían nada no puedes usar las las metralledoras tú güey te subes y el conductor es el que dispara y te da mira no sólo en la trompa del carro es la mira güey es como patentearle entonces y son balas infinitas pues bueno creo que ya arreglamos lo del stem lo importante que esté transmitiendo a 3000 que es lo que quería porque cuando transmite eso a 3000 siempre se pasa poquito de lo que le pone y así no se me traba a mí y estoy viendo el stream y se ve muy bonito se ve hermoso y se ve fluido y no se traba no manches me llega sin frames no juego 82, 78, 77 pero me bajé de ultra alto y a veces da unos picos muy altos pero pues ya sabes que no soy el doctor quería recordarte que no debes alterar a los ángeles si se cabrean no podrás probar el cebo de prueba lo ignorarán y quedarás en manos de una horda rabiosa no nos provocarás a mata a los sectarios ah no tienes que matar a esos güeyes a los que hay güey Puedes colocar el cebo y ver si eso atrae a los ángeles que estén más lejos. A los como apestosos we. Se le llama ángeles según el we. Andale. A los idos. A vivir. ¿Por qué te paraste en frente del tonillo? Ahí están, mira, ahí están en las palas, en las palas, avéntale un cebo. Sí, sí. Qué buen oso, eh. Ahí se va el oso. ¿El oso va a matar a los ángeles? Esperemos que no. O no, o no. Creo que me rimé mucho, nos vieron, no sé, pero ahí vienen ya. ¿Dónde está el cebo? No me aparece el hinche cebo, aguanta. Es que tienes que hacer. Ay, me tiraron. Lo bueno es que ver tu propio stream, cuando la cagas o haces una bobada, puedes ver automáticamente la retransmisión ahí mismo. Más bajas la mirada ahí. Bueno, en mi caso, como tengo acomodado el cel, y veo. Veo lo que pasó. Me aferro a la vida. Me aferro a la vida. Chinga, todo lo que estuve estudiando en la tarde no sirvió de nada. ¿Sigues ahí, Edgar? Sí. Estoy buscando el estúpido... Reviveme y luego haces lo que quieras, ¿no? No. No aguantas. Tú, tú puedes buscar cebo si lo que tú quieras, allá tonteando, mientras yo, ándale, ya por lo menos puedo estar moviéndome. Sí, se mata a todos los ángeles y sectarios, vea. Ahora sí hay que matar a los ángeles. Sí. Pues si ya maté a uno, mírame adelante. No, si yo tengo ganas de hacerlo a palazos. Bueno, a batazos. ¿Dónde hay uno de estos cabrones? Vamos... Es mío. ¡Es mío! Cingata, mamá. Pon el cebo sobre la mesa. Ya lo puse No nos escondemos, ¿no? Sí, aquí me enojé Uy, qué escondido vamos a estar Vamos a empezar a ver el experimento ¡Chinga tu madre! ¡Chinga de! ¡Borrillos! ¡Mofeta! ¡Pate, pate! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Pate, pate! Se están partiendo la madre con mofetas, güey, déjalo, güey ¡Pate, deja que le falta la madre! ¡Pero los mofetas son un experimento! O no sé, pero dice que los mates Entonces, en ese caso tenemos que proteger ¡Pero tengo agente! ¡Sé que fallan en la fórmula! ¡Hay que mezclar más férmonas extraídas de los sujetos con el gozo! ¡Tú mata a las mofetas, güey! ¡Puedo tener la piel de los animales que lo tomaron! ¡Y él es gratis, güey! ¡Port sigue los que puedas y traeme nuevas muestras! ¡Uff! ¡Menos mal que me he dado cuenta antes de usar el lote equivocado! ¡Estoy casi seguro de que funcionará! Casi seguro Me gusta su confianza No, es difícil disparar con una sola Si solo disparo con la... Ah, me he quedado ligera, pero se puede no estar Y no estáis Y no es difícil Casi seguro de que hay que no estaría Consigue 3 pieles de osos Acarramos de agarrar una, madafakas Sí, pero no era cuando lo queríamos No, 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 no No, 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 no Debería, pero no Ah, pero es un oso pardo, güey Oso negro americano, oso negro americano Tenemos que buscar un oso negro americano Oso negro americano Ya nos descubrió, muévete Esta muerte desde el cielo ya no está indicado Si nos suelta una bomba nos va a reventar Me voy a buscar en el mapa, güey, oso pardo ¿Dónde se da? ¿Oso pardo? Ah, creo que ya perdemos, vale Mapa, ok Debe tener filtros de alguna manera, ¿no? Sí, pero no me parece a mí Hay viajes rápidos, ahora Oso pardo, güey, ya lo vi, güey Debe de haber uno aquí más cerca Voy a hacer un viaje rápido, güey ¿Qué tal el Challenger, güey? Es un camino, tiene... Ay, güey, es un pinche bizarro La mitad Challenger, la mitad camino, güey Vamos a decirle el Chalino El Chalino El puerto deportivo al fin puede volver a ser como antes ¿Podemos hablar? Ay, mi pinche de agua está marcando Madre mía ¿Agua? Tomo mucha agua de Jamaica siempre, todos los días Funciona a base de agua de Jamaica, pero Con el calor o con el... No sé, a veces se amarga, se ve amargosa Se ha hecho perder, pues ¿Oxida, güey? Y creo que se está oxidando Si me la tomo oxidada, ¿me hace daño? ¡Fla! A ver, porque... Si está hacia la de mi cuarto, va a estar hacia la de... A ver si por eso le pongo mute Porque me estoy sirviendo agua O está lejos y no la alcanzo O porque la sorgo así de... O está como vikingo de... A ver, amigo No vas a sufrir de riñones por mucho tiempo De hecho, por eso lo hago, güey Siempre mínimo, mínimo me esfuerzo tomar Ah, ¿sabes qué? Mi vaso está amargando el agua, güey Porque la otra del otro bote no estaba amarga De hecho, mi mamá nunca nos ha dejado Párate, párate, párate Tomar refrescos, güey Y qué bueno, güey, la neta Hizo bien Cuando eres niño no es tan divertido Cuando creces y te das cuenta de que... O como cuando te van a operar y dicen que tus riñones funcionan bien Dices, oh, sí Piel de antílope, aquí hay uno Dices, qué bueno, qué no ¿Cómo chingado? O sea, tengo 50 megas de bajada Y no me alcanza para ver bien mi pinche... Por lo de su vida, ¿no? Sí, yo creo que eso satura mi red Como que ahorita ya... A ver, chécalo, el stream Que ahorita está girándome A ver si también de ti se te traba Tomás, no tomás Tomás ¿Quién es el Puma? ¿Quién es el Puma? Un antílope ¿Agarraste el antílope que te dije? Sí Era un antílope disfrazado de persona, güey ¿Agarraste el Puma? Ya lo ve Ah, sí le di al ave, güey Sí, puedes cazar aves, güey Es difícil atinarlo No, pero no creí que le fuera a darle ¿Qué? Un antílope, güey Un antílope Vamos pues por ese oso pardo Escucho música angelicales, güey ¡Corre! Ya no Si saco el cuerpo por la ventana Se escucha bien feo Cuando Rechina bien feo la dirección Las llantas Se escucha bien feo el motor Y adentro bien sordo Afuera bien ruidoso Adentro bien sordo Ah, va a ver en el mapa ¿Quién de acuerdo? Es que desde arriba Los cuadritos blancos Son como actividades O actividades, ¿no? De moto, cuadro, cosas así Y si te... ¡Chinga tu madre! Atropellaron al oso ¡Ah, sobrevivió! ¡Aloco, asesino! Ya no Y te decía Y si le pones suma Esos cuadritos blancos Se convierten en zonas de casa Oso negro Que dieron pardo Piel de ciervo Pero No está de más, ¿verdad? Pero Como te decía Entonces El detalle es que Le pones suma al mapa Y te aparece Que es En verdad Entonces, ¿no? Desde lejos No lo puedes ver A excepción Este que ya marcaste Porque como que lo resaltaste ¡Ahí veo un oso pardo! ¡Ahí veo un oso lepardo! Sí, ¿pero dónde? A la derecha A la derecha Está cazando ¿Puiste haber dicho 12? 1, 2, 3 Muerto, muerto, muerto Tengo ganamos una Ya tenemos dos ¡Dos! ¿Qué chingan eso? Si ya está Hablo con nosotros Dos puntos de talento Tenido ¡Ay, carajo! ¡Chinga tu madre! ¿Qué chingan esos güeyes? Que no conducen bien, queridos Se te traba a ti el stream? Te dije que checaras Nomás quiero ver si es mi conexión No No, ya se lo cargué bien Se me queda a mí el circulito De que está girando ¿A ti nada? No Y no se traba Y se ve bien Y todo bien Sí Disculpo por ser tan latoso Pero si logramos configurarlo Ya son muchos meses De menos por un lugar Oye, amigo ¿Qué pasa? Mira, ahorita me está caer ¿Tienes balas? Sí Mira, ahí hay animales A ver, ahorita viene el oso Ya tiene un cebo Ahí está el oso, ya salió Ya está Muerto Entonces, tú ves el stream bien Te carga bien No aparece el circulito de carga Ni nada No, amigo Sí Corred por vuestras vidas De verdad Ciervo alfa, güey No Y ya no hace Ah, güey, con la gente de aquí, güey ¿Cómo conduce, güey? Y ya no hace las cosas raras Que decías que hacía Y todo eso, ¿da? No, mira Hay otro Sí Otro oso Cabrón Con el mismo cebo O aventaste otro cebo Aventé otro A ver, el último Mira, ahí viene ¡Espera a la güey! ¡No tengo balas! ¡No, no! No No, estaba recargando, güey Estaba metiendo a otro cargador Pero Lo que decía Compra balas Por ahí en la... No, ¿por qué? Ahí tengo... ¡Ah, qué pendejo! ¿En serio? Yo creí que estaba de conductor, güey. No, está de conductor con el rifle. Pues eso era lo que se llama así, es raro, güey. No sé si me carga. Voy a hacer un viaje rápido. Ahí estaba un oso. Sirve que de una vez... Aceptamos la misión que está aquí y... Muy bien. ¿Qué pasa, tío? Ay, yo iba a vender las pieles, güey. Pero no, güey. Todavía no. No vas a vender tus pieles, eh. Voy a comprar munición, madafaka. Que luego te dicen, ah, este... ¿Tienes balos, amigo? De hecho, puedo vender mis pieles. Puedo vender todas las pieles que yo quiera. Pero... Pues sí, porque yo ya tengo tres, creo. Ajá. Pero no las voy a vender, voy a vender nada más, este... Las de los demás animales. Después de... No. Ya está, ya está. Ya está. Lo que quiero hacer... Sonido. Tiene... Lo que quiero hacer, le voy a vender las pieles. Eso es muy fácil. Ya, nomás dejé las... Tengo 4 de 5 pieles de oso pardo Nomás como prerequisito de la misión Ya después las podemos vender si nos sobran No sé si las cosas volverán a la normalidad alguna vez Ah, un poco más rápido Estoy de arriba Fíjate que cuando no se me traba el stream Se ve muy bien, aquí en la pantalla chiquito Tiene una pinche calidad bestial Bueno, y a veces cuando se mueve Aquí sí ya no todo pixeleado, pero ya sé que está más pixeleado que nada No caen No había visto rehen después de eso por allá Históricamente deberíamos de ir más rápido si voy así, ¿no? Uh-huh, pero no En este juego no Ah, sí voy bien Andale, vuélalo como si fuera coche y nomás camina Mira, otra vez como que se me está lagueando, güey Y luego de repente a veces me marca Pero es tu conexión, amigo, ¿o qué? No, luego de repente ¡Pum! ¡Error del streaming! ¡Yomá, fucka! El streaming, ay, güey, tiene picos hasta 3,700, güey, ahorita vi 2,800, 3,100 Ay, güey, como que es orgásmico para mí Frames frames perdido, cero Uso de CPU punto 4, punto 4, güey 30 frames en verde ¡Qué pendejo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nos vamos a matar! ¡No, no, no, no! ¿Qué hiciste? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Sobreviví! ¡Oh, yeah! ¡Maldición, güey! Soy un pro Soy un pro Ok, ¿es oficial? ¡Ay, güey! ¿Es oficial? Acabas de... ¡Ay, no, no, no! De crear un momento épico a vez Y gracias a tu ayuda en la configuración Podemos capturarlo de una manera soberbiamente hermosa Muchas gracias por tu ayuda Y muchas gracias por estos momentos ¡No mames, güey! De los que nunca... De los cuales nunca... Me canso, cabrón ¡Ay, güey! ¡Chingao, güey! Le tenía que apretar, güey ¡Ay, güey! Nadie te obliga Nadie te obliga Y es que solo de un clic, güey Así tantito, güey Y dice ¡Súbete ya, güey! Espérame, espérame Ahí, güey, ahí, güey ¡Chingao! ¡Yo te juro que dije Ya valió Voy a explotar Y no O sea, se explotó el chopper Pero alcanzó a sobrevivir ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Y luego que por qué no Cuando vuelas tú? La apreté sin querer, güey ¡Ahá! ¡Chingao! ¡Chingao! ¡Pinche conductor! Que no... No lo subas en línea recta Súbelo en zig-zag En diagonal Ve corto subiendo en el... ¡Ah, vale! ¡Ay, cabrón! Ok No lograste Matarme Con el chopper Pero lograste Matarme Con la moto ¡No, mames, güey! Y creo que creaste Creo que creaste Un, 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 un Muy buen clip Muy buen clip Aquí ya Era para recuperar el chopper, güey Ajá Ay, vi que era para recuperar el chopper Ajá ¡No, mames! Nos regresó bien lejos, güey ¡Chingao! Es penalización de tus bobadas, oye ¡Ay, güey! ¡No, mames, güey! Puras fallas, güey Contigo, nada más El pinche juego está perfectamente diseñado para gente boba que se mata sola como tú ¡Mira! ¡Qué juego glitchento, güey! Ahorita te lo regresó, hasta te regresaron el chopper ¡Ah, pinche juego glitchento, güey! No sirve de nada Está mal hecho Yo digo que me deberían de contratar estos güeyes para buscar cualquier pinche bug, güey Que tenga el juego, güey Sí, de los beta-taster Bueno, los alpha-taster Mejor dicho, de alpha-taster O los pre-alpha, güey Pues, de taster, como quien dice Para probar los juegos Pero no es tan divertido como parece, güey Porque una vez estaba leyendo hace muchos años De uno que realmente trabajaba de eso Que su sueño era eso Y que les estoy platicando Que a veces les ponen ocho horas ¡Brinca cinco mil veces en esta esquina! Y van a una esquina del mapa Y se agarran Los hacen brincar, brincar Y brincar, brincar Por todos pinches lados, güey Y esta persona está muy divertido Pasar todas ocho horas brincando Y probar cosas Por el estilo, ¿me entiendes? Que viene por aquí Hace esto Agacha Hay un hueco ahí En un paciente Se da a veces tirón Se da a veces tirón Pero Lo que te estaba diciendo Es que es bonito ver esto, güey Es así Oh La conexión bien No manches Bien estable y todo acá No, no, no La neta es una delicia, güey Abajo Abajo, Renes No, no, no ¿Cómo es que no mataste? Ahí está ya ¿Cómo es que no mataste el primer rafagazo? Les fue hasta el techo De la van a los Ahí no aguanta nada Esa pinche van Ahí lo que viste Derecho Es adelantar la mira Para que le pegaras Al motor cabina Y le soltabas Un pequeño rafagazo Y ya No están acá Un rafagazo Como de medio segundo Un segundo No, no, no Un segundo No, 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 no Un segundo es mucho Un segundo Un segundo Prum Y prum Con eso Esto Easy peasy Todo chueco en el helipuerto Ni siquiera dentro del helipuerto Hay cabrón Técnicamente Técnicamente Si sabes para qué es esa H De los helipuertos Para ponerle ahí las patitas No Para que O sea no tienes que poner las patitas alineadas con la H Lo importante de la H Es que las patas queden dentro del círculo de la H Porque se supone Que el círculo exterior ya lo midieron en todas direcciones Para que las hélices no peguen con nada Ni tienen Ni tienen Este Cerca nada Sabes Está todo hecho para que Atriste bien No quede wey Pero Lo has hecho bien Tenemos las muestras impregnadas de gozo que necesitábamos He tenido tiempo para retocar la fórmula Ahora es mucho mejor En cuanto termine de procesarla Tendrás una nueva remesa esperando No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por aquí agente El sheriff hablaba bien de ti Pero no esperaba que estuvieses a este nivel Ha merecido la pena proteger Un lugar seguro como este ¿Sabes cómo funciona esto, amigo? ¿Cómo? Esto se llama Arrastre por vapor, güey De vapor Es una forma de Me encantó como defendiste la presión Como se dice De obtener las esencias, güey Ya Calientes esta parte Calientes esta parte Mira Aquí Aquí está el agua Ajá Que vas a utilizar La presión Dentro de esta cosa del medio No, no, no Este es agua O alcohol absoluto Dependiendo de lo que te dices Para macerar Se empieza a evaporar Y todo el vapor Recorre, recorre, recorre El tubo Hasta acá Aquí Aquí se supone que debe De también estar Un poco caliente Sin quemar La Las hojas Que vas a Querer traer Ajá Y ese mismo vapor La hoja Lo va a absorber Y se va a empezar Otra vez A evaporar Y lo captura El siguiente tubito Y ya lo captura Aquí Y ya sale En forma de aceite Aquí Cae agua Y cae el aceite Y ya nada más Extraes el aceite O sea que si es creíble El método que usó Para darnos Lo que nos dio Sí, sí, sí El viento se debe Acá Eres completamente Inútil Corre, se debe ¿No te sigo un médico? Por favor Ayuda No me gusta Que los forasteros Fisguen Ya, vámonos Mira, este güey Ya se quedó a trabajar En la puerta Ya nos dejarán atar Gracias por liberar La prisión Con muy único que suelta Y este güey No, se les murió Por no inyectarlo Yo lo veo con los ojos Sabia ¿Parpadeó? Sí, se mueve El parpadeó Ok Como que siguen El viaje azote Tal vez Pues nosotros Lo vimos Bien feliz Azote Muy bien Pues buena suerte Bueno Yo ya tengo todas las balas No sé No sé tú Ya solo nos queda Nos quedan dos misiones aquí ¿Estás listo? Voy a hacer un viaje rápido Sí Esa nada más me aguanta tantito Me están hablando, ¿verdad? Lo chido que hicimos nomás tú ya es que podemos hacer eso a cada rato Sí, me detengo Objetivo localizado Necesitamos desconectar ¡Lacremillaré a esos pecadores! ¡Lacremite el reto! ¡Lacremite el reto! ¡Lacremite! Necesitamos desconectar ¡Lacremite el derecho! cerreno ¡Lacremite el reto por el frente del venido de nuestro héroe! ¡Suéstalo! Pretoures Lacen πε mashedores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? El sheriff Whitehorse está orgulloso de ti. Necesitamos desconectar. Gracias por defender la prisión. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ayer. Gracias. Gracias. Andar. Ayer. De la casa. Un momento. Estamos en cada vez. Un momento. el aire wey lo menciono que lo viéramos desde el aire la vida estaba chido wey esa madre nos vamos en coche como quieras no pero si es cierto es ahí en el aire mira el cadaver de esta cosa te muestra que atrás trae artillero wey como los de la segunda guerra mundial esta chido no se donde comprarlo en el aeropuerto o algo asi donde si vimos misiones donde estaban los el simbolito de esta madre solo que no puso esta función wey ni se debe volar igual que el ganso wey si fíjate que esta muy facil volarlo asi con mouse y teclado pues para eso lo hicieron para que lo volaran con mouse y teclado wey en su posicion esa configuracion rara y la hallaste ya el del arma mas o menos mas o menos nomas lo he volado dos veces wey con eso mi cerebro esta recableandose pues puedes practicar con el mouse para despues agarrar el como se llama el el de doble el de doble helice el de doble helice el de doble helice cada vez que estamos en el aire se me laguea el juego tu lo haces por la conexion la sincronizacion entre y ahorita empieza la cancion de vietnam din din tigrin 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 y te pones dispara con la m60 ya traigo mi uniforme de vietnam y la m60 no espérate los dlc wey no se como van a estar son tres dlc wey el vietnam el marte y el de zombies wey va a estar divertido y este no tiene multijugador de algun tipo creo que el arcade creo que el arcade es que no lo he explorado mucho wey es malo pero el arcade es como 2d en 8 bits o que? ajá pero eso no esta tan chido como si le pusieron en el far cry 4 multiplayer de combate que debe tener wey yo digo que si no yo digo que no lo que pasa es que trabajan diferentes equipos el que hizo far cry 4 no hizo este wey estaban trabajando tambien en este cuando estaban haciendo el otro wey son muy diferentes equipos de desarrollo por eso salen con cosas diferentes por eso como por eso el tiempo medio jalado wey si 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 no la neta los otros wey los que hicieron el 3 y el 4 wey se la riparon wey si pueden haber sido los mismos o pueden haber sido el no se si es cuestión de investigar pero me siento tan raro me siento tan raro viendo el chopper flotar así porque cuesta un huevo hacerlo flotar así y por lo general nunca quiere y aqui esta flotando así porque se supone que lo haces así y empieza a avanzar para adelante wey si pero para mantenerlo flotando así cuesta un huevo wey yo por eso cuando veo pilotos que lo hacen flotar así una vez vio uno de rescate en los alpes o no se que lo tenia así inclinado wey yo dije hijo de tu pinche madre lo tenia recargada pues solo asi podia recargarse poquito para subir y bajar y no se que pero esa es la mega rifa wey 20 contenedores 20 contenedores 20 contenedores 20 contenedores 20 contenedores los de esos verdes suben un poquito mas hasta que van a desvanecer ah ya se no se que lo haces ah ya se es que la desnale pero pronto descubrirás que solo de modos son venda tu madre wey que nada mas quiero lo haces ya los repositos protegen los repositos de gozo a ver cabrones yo tambien puedo lanzar eh si muévete suave muévete suave las mas contenedores gira gira pues si a lo mejor ahi estan planandones ves cambia de perspectiva esta es muy abajo otra vez se ve un poquito mas en ese bodega puede haber mas esa blanca creo que ahi viene una esquina oye mira aqui se ve unos pinches cohetazos por el hueco por el techo y con eso retroceded todos ahora ya entiendes porque siempre me gustan los explosivos y calibres grandes yo por tanto juego de pilotaje asi es como interactuas con todo wey haciéndolo explotar o aventándole un monton de balas no se ve no se ve no se ve no se ve subes de nuevo protegen el gozo no dejais que lo destruya todos el objetivo es el gozo todos el objetivo es el gozo desde aqui desde aqui veo las nubes de gozo al fin libres de contaminacion nadie tenia razon sobre ti un cowboy con espuelas sera algo sexual con nadie nunca se sabe bueno luego nos vemos ah bueno di que no me mate wey jajaja y lo pude hacer desde el stopper wey tal que lo puedes hacer es que pusieron los controles de una manera amigable para mi me confunde el cerebro quien te engaña una segunda vez no merece perdón ah ah a ver ahora si solo queda un solo una sola misión ya asi dice nada lo dejale ultimo porque seguro este nos iba a hacer una interactuacion ahi bien cabrona ahi incluso yo primero hice como que las que nos desbloqueaban cosas y luego ya Fue una estúpida, al creer que empezábamos a encender. Pero yo nunca te dije que nos estábamos entendiendo. Se ve bonito el mapa desde aquí, ¿no? Ajá. ¿Va, amigo? A ver. Lo único que teníamos era una drogadicción bien chingona. Una y otra vez. Así que no habrá más intervenciones, ni distracciones, ni piedad. Esta es la voluntad del padre. Y nos desplegamos en el aire. Mi avión no lo sabe. Mi avión sufre daños. ¡Ah, sí le vi, güey! Sí, ya, lo vi caer. ¡Tingue su madre, güey! Ok. Dale, sal, sal. Ay, me rebanaste con las hélices. Ya ves que sí, tú también ya te atropellaste con esa madre. Ya ves que no soy el único, güey. Te atropellaste en esa madre. Te atropellaste en esa madre. Eh, 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 eh. Yo salte. A ver si estaba la alarma de que estabas perdiendo el rotor. Por favor. Chingo, tenemos que destruirla. ¿Tenías de RPG? Ya sé. Novato, la estatua está hecha con un bloque macizo de hormigón. Necesitarás munición pesada para derribarla, o algo con armas montadas que vuele. Eres listo, ya pensarás que... Un helicóptero. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Viste? Yo sí aterrése. Creo que tiene que hacer toda la estatua, güey. Muy bien. Ah, mira huevos, güey. Ya vi, te quería que te cayeras. Y estabas parado en una viga maldita, así como... ¿Tienes visto de rayos X o qué? No. Se llama... Suerte del noob, güey. Suerte del... Noob. Ya subí el nombre del clip, güey. Ya vi. Suerte del noob, güey. Ah, cabrón. Me disparan, perdón. Abajo. Ah, los mata, güey. Tú sigues disparando a la mesa. Te faltan chingos por... ¡Tómala, güey! Me tiraron. ¿Sabes con qué te mataron? ¿Con qué? Espera, me dejas... Con un arco, güey. ¿Un arco? Sí, güey. Vi cómo iba haciendo la curvatura, güey. El arco... El... La flecha, güey. Todo eso puede andar haciendo maldades. Si no te hubiera querido matar... Ok. Vale, novato. Has llamado su atención. Me han dicho que los santitos han enviado refuerzos. Ten cuidado. Armada responde. Tómala. No te vayas con mucha bomba. Ah, guau, no te vayas. Chamo' deutsche. Veo y pretexto onsete. Imagínate, güey, llegar a la costa, güey, de Roda, y ver el coloso, güey, no mames, güey, qué chido, güey, no debería hablar, güey. No bajes la guardia, hay un montón de francotiradores. ¡Mierda! Te vas por tirarme, estúpido. ¡Ay, güey! ¡Ahora y yo ya qué! Es qué, quería pasar por la viga y adivina quién es el que me aventó para abajo. Ah, ya vi que otra parte tengo que despedir. Ya sé con la única parte que hace falta. No vete de ahí, te van a matar. No, a la izquierda. No, no, ahí, en esa parte de concreto, ahí, vete ahí, ahí no te dan. No aparezco, ya voy a aparecer, no aparezco. Sí, por parte falta del brazo. Ya te doblan hasta cuantas más. ¡Joder! Tu obra se ve desde la prisión. ¡Adiós! Ahora tenemos que entrar. Mira, aquí hay una boda. ¿Está bloqueada, güey? ¿Pero no hemos usado el suplete para eso? No. No, según aquí necesitamos las combinaciones. O sea, son como tipo coleccionables. Ajá. Para buscarlas estas madres, güey. Sí, sí, déjate, pongo de la manera más pendeja, no solo de juego. Mira, aquí el antepoche, güey. Municiones, todo por aquí, todo por aquí, mira. Sí. ¿No las ves? Te las doy, güey. Joder, ya me está castigando. Este güey está muy mal. Si nos las damos mejor, ¿para qué, güey? Sí, pero vas a estar rodeado. Pues lánzate, yo te juro, desde arriba. Luego agarras una posición. Y te sigo. Y te sigo. ¡Chingue su madre, güey! ¿Qué? ¿A quién le disparaste, güey? A un francotirador, a ver qué pasó. ¿Pero te explotó todo? A ver, me salto. Ya. Te mataste. No. No, Brito, para caírte. Me dispararon en el aire, güey. ¿Te mataron en el aire? Sí. Hay que bajarnos, amigo, hay que bajarnos. Tú bájate, güey. Ay, pues vamos a bajar por aquí mismo, por aquí adentro. Podemos seguir bajando y ya, güey. Pues se pone que eso es lo que tenemos que hacer. Como todo buen anarquista. Estar bajando por aquí dentro de la misma estatua. Las patrullas dicen que van para ya más helicópteros. ¡Atención! Mira, aquí hay un chingo de munición. De todo. Sí, la vi. De todo lo que hicimos, creo que lo que le encabronó fue haberle destruido su estatua, güey. Creo que ya no hay otra forma de bajar. Ah, no, sí, aquí está, mira. Chinga tu madre, le caí encima, güey. No mames, güey. ¿Qué? Nos hicieron bajar para que nos diga, llega el piso superior, güey. Desde hace rato está diciendo que lleguemos al piso superior. No, primero nos decía ahí. Pero el piso superior lo marca acá abajo, güey. A mí siempre me ha dicho que llega el piso superior. Y siempre me marcaba hacia abajo el piso superior. Igual a mí. Y ahora que está hasta ahí arriba. Ah, cabrón, pero sí es cierto, ahora está arriba. Pues es que entonces se supone que debemos haberla hecho de abajo hacia arriba, güey. Sí, güey. Qué pedo con esta madre. ¿Qué te puedo decir, güey? Sí, un piso. Yo me acuerdo cómo... A ver, aquí hay una palanca. Ah, sí, con esta. Mira arriba. Unos helicópteros van a... Puta madre, güey. No se hagan pendejos. Yo ya me bajé de ahí a mí nomás en güey. Esa pinche escalera no era lenta. Y ya estaba, es más. ¿No se pasa que no? Venga a tu madre, güey. Ay, ay, ay. ¿Qué le ibas a dar? No, 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 trae la bazooka, güey. Por eso me cubrí para cambiar la... La, la... Te lo juro, güey. Te lo juro que creen que le ibas a dar pinche bazooka a su quemarropa, güey. Podría haber, pero hoy tengo que cuidar la... La munición de bazooka. Como el güey ese, güey. El que tenía... El que nos acompañaba, güey. Ahí dice su nombre en el menú. Sí, sí. Sí, sí. Y el chopper. Arriba. Muerto. Pues ya, no, no ocupamos que bajes tanto, eh. Te vamos a seguir. Sí. Salté, güey. Ahora hay que escalar. Chingao, chingao. Nos hicieron bajar para subir. Como diciendo, la hicieron muy fácil, cabrones. Ahora bájense, güey. Ahora súbanse. La neta, eh. No mames, güey. ¿Tienes vértigo, amigo? Pues en la vida real... Me fui en vez que antes no tenía. Pero ahora tengo, güey. En la vida real, como que me di cuenta que me volví muy pusilánime. Pero en los bebojeos no me da. Y me hizo que podía ser culoto. Ya llegaste. Ni cómo me llegaste, pero ya llegaste. Chingalo. Oye, pues de qué estaba hecha esa madre. Se prendió muy bien. No sé, pero... Sí, ¿no? O sea, estaba muy bien te combino. Oye, bien chido. Oye, sí. Oye, muy rápido. Falso, profeta. ¿Qué has hecho? Sus palabras. ¿Eres consciente de lo que me hará? No. ¿Tú qué has hecho? ¿Cómo sabes que quemé eso? ¿Me estás espiando? ¿Tienes drones? Sí, güey. ¿Tienes telépata? Sí, güey. Igual no me preocuparía, pues. ¿De dónde volamos? Ah, pues ya ahora sí nos quedamos sin misiones, amigo. Ahora hay que rescatar rehenes, güey. ¿Qué? Tú dices para dónde, yo te sigo. A ver, espera, 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 espera. A ver. A veces ya la marque a 800 metros allá. Hacia el norte. No vale, pues. Lánzate por si te matas, lo grabo. Ok. Solo hazle la palanquita hacia abajo para que siga planeando ahí lo más alto posible, güey. Hacia atrás. Porque si no, cae en putiza así, güey, tío. Ya, ya, ya. Para que llegues, güey. Dale, ya, ya. Eso es buen tip. No me lo sabe. Porque si no, solito, güey, empieza a... No, ahí voy ya, ahí voy ya, ahí voy ya. Y tú teletransportes y sin paracaídas. Yo creo que estás más alto que... Ya, me teletransporto. Y sigo volando. ¿Qué pedo? Abril paracaídas se atravesó el piso. No, pues, chido. ¿Qué te mataste? No, no, abril paracaídas, güey. Lo abrí, lo quise abrir muy... Tienes que mantenerlo prohibido. No, sí lo abrió, pero pegué en el piso. Quise, quise... Quise abrirlo muy a los windlands, pero no, güey, que lo abro como a dos metros. Sí, pero aquí no funciona eso. Sí, ahí que no. Porque te da como que un tirón para abajo y luego te abre. ¿Cuántos renas hacen falta? ¡Eh, tronco! Como uno, güey, o dos, güey. No, no mucho. Ah, son muy poquitos. Ahorita me emocioné porque vi un trailer en la portada aquí de los carros, pero creo que ni hay de esos. En camiones... Sí, güey, ahí está. ¿Dónde? En los carros hasta la derecha, el último que dice pesados, hasta abajo, güey. Y tiene dos ametralladas, güey. El enviudador. Vamos. Muy americano, ¿no? Hasta tiene un highlight. Ah, pensé que no había. Dice ayuda a Mary en Falls en Holland Valley para desbloquear el enviudador, güey. Pues esa es la última zona que vamos a hacer, güey. Pues, amigo, ya prácticamente vamos a mitad de historia, ¿eh? Sí. Pues ya ahorita vamos contra la segunda jefa. El tercer jefe y ya vamos contra el final. Yo siempre he querido manejar uno de estos. Son bien carísimos, valen como 500 mil pesos. Sí, güey. Sí, güey. No vale la pena, me abro. No, 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 no. Bueno, pues vamos. Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Vamos a destruir? Sí, sí. ¿Sirve que hacemos la misión de este güey? ¿Cómo se llama? Que nos pide destruir a esas madres. Ah, está. Ah, se murieron. Ya, yo de aquí le hago. Está muy chido, ¿eh? Se comporta muy bien, la neta. Si de verdad se maneja a la mitad de bien, no, pues es un deleite de ganar. Ya tardas mucho acá, vá. Cinco. Ahora faltan embarcaciones de droga. A ver se las podemos buscar en una lancha. Te había dicho. Sí, vamos a... Sí, pero no, son embarcaderos Ah, pues mira, fácil No, aquí la aceleran, güey, te atropellan, güey, los putos, güey Con la resistencia no pido un mirar que ida Coincido Eso es el viaje rápido Va tardar mucho, ¿ah? No, fíjate que aquí sí carga mucho más rápido que el Wetlands, güey, pero 10 veces más rápido, o el 20 veces más rápido Bueno, no 10 veces sí Es que en el Wetlands a veces se tarda un chingo, güey Ya entraste tú y entro el juego, que a veces que yo estoy 97 98 98, 99 y a ver es que se queda ahí un chingo, wey. Vamos a ver, con una lancha a buscar. Hay unas que están armadas, wey. Tengo un trabajito para pescadores con tiempo. A ver, si me alcanza para una armada. Si, si me alcanza. Voy a comprar, wey. También está barata. Yo sé, yo no la puedo comprar porque tiene requisitos de campaña. Necesitamos desconectar. A ver, déjame ver cómo está la ruta aquí del río. Tú nomás sigue el río. No, pero estoy viendo porque... Necesitamos desconectar. Es un lago aquí, pero hasta dónde llega la zona, wey, de la chica. Porque si no, no nos va a contar. ¿La zona de la chica, dices? Sí, pero ya lo vi, wey. Sí, tengo que agarrarse la zona. No era para campo. No era más para adelante. Ahí está, mira. A la derecha. No sé qué le hice con el teclado, pero me bajé. Aléjate, aléjate. Ya lo maté. Ahí está. A lo mejor aquí van a estar todos alrededor. Veo algo ahí derecho. Está una estacionada, ¿no? Es una lancha. Aquí está otra. Eran civiles, wey. Ah. Pues no, pero me marcaba que me lo estaban detectando. Mira. Los osos, wey, peleándose. Ok. Mataron a los civiles acá, wey. Mataron a los civiles acá, wey. Eh, mataron a la ancha, wey. Mataron a la ancha, wey. Ya llegamos. ¿Derecho? Ya, ya pego, wey. ¿Esa no? Ya me marcó la puntuación, eh. No, espate. Tiene que aparecer el icono de reventar, wey. Pero este marca de rojo, de todas formas, wey. Dale. No tiene droga, pero marcaba aquí en el enemigo. Mira, este no. Este no marca aquí en rojo, no. Estas son aliados. Luego, luego le pones la mira encima y marcaba, wey. Min conversations con el marco de siegues, casi del marco이�neo. a Dios. Tں, tú, Cingues. Otros que pensolog cuyos éstos eram drogadictos. Me la cregué que yo en la embarcación me lo aguantan No hay la región de esto Has cambiado de región Ay que bueno que te avisen Es que como hacia allá Era todo pegado al lado izquierdo no? Enmarco, enmarco, enmarco Dale amigo A la izquierda Pero metete más en la región Ya estas en la región de allá? Si ya esta Seguro? Ahí va Esto es demasiado, retirada Si Ni siquiera estábamos en la región de ella Es en cualquier región Si es en cualquier región Entonces tú zambútele, tú dale güey Hacia donde íbamos O bueno vuelve a regresar a ver si vemos otra cosa por acá A ver si vuelve a aparecer por aquí No, no son mis amigos pero No, no son mis amigos Como que nos quieren secuestrar Yo creo Yo creo que si tocamos tierra Si nos secuestran güey No se atora por ahí? No No Chinga, su madre güey Si, lo mataste güey Eso aventó güey Me atropellaste en el agua ni siquiera lo había visto para la torre y hacia arriba siquiera en el wetland que le encanta matar civiles y los que imaginan que me gusta esta ametralladora ni siquiera es la ametralladora les pongo el cursor y después de rojo están muertos si veníamos por nuevos ríos nos hicimos encontrarse en un migalador o si también encontramos un migalador ya no sirve de control todos son enemigos ¿verdad? si, a la derecha si, a la derecha mira, rehenes, pégate a la costa pero ya, los perdió de vista y los perdió de vista no, ya no ya cabrón, se apareció siempre el peño de la nada también enemigos, pero ya lo mataron bueno, por allá, tal vez allá bueno, por allá, tal vez allá ahí está una aléjate, 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 aléjate ahí está ¿se embarcó? no 4 o 5, ¿a qué sí? no es que no traía droga, güey, solo era de enemigos creo que las embarcaciones son de las que están así, paradas, güey, en la, en la costa, güey no no no, han matado unas que van a, a lo mejor es que en esta zona no hay, regleta donde, en la otra zona o así, güey ¿en qué zona estamos? no, pues estamos en la zona, güey, de la chica sí ah, entonces sí, güey mira que nos quieren teletransportar, güey, en cuanto en cuanto toquemos suelo, güey, vas a ver que nos van a transportar, güey no, yo creo que ya viene, que estamos en una lancha es que ya tardó, güey nos quieren secuestrar otra vez con robos no, 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 no no, no, no sí son una tertura, si son enemigos los voy a disparar, les tengo el cursor desde que los veo te pinto de rojo y te baila y luego, me gusta que aquí la corriente sí afecta, güey, en las zonas donde tenemos corriente a favor, güey, va más rápido a la lancha no, es un único detalle eso, güey ya ves que igual, si te pones en la corriente, te lleva la corriente bien chido, güey este kamel es un po negro no, anestesina espera ahí, ese es ¿qué hubo? ¿vesste? son las que estaban aquí en las orillas, güey no sé muy bien qué decir, agente lo has logrado en el camino nos lotion dices que has destruido todos sus transportes ahora tendrán que llevarlo a pie mejor edo Bien. Víceme, mira. Para ahí mira como nos está llevando la corriente, poco a poco. Pero está chido. Mira, mira el barco que mataste, la lanchita se lo está llevando la corriente también. Ah, sí, lo estaba observando hace rato. No, pues ya hay que tocar tierra, ya no tenemos misiones. Ya se acabaron todos. Ahorita que tengamos era... ¿Qué hubo? ¿Viste? Te dije que en cuanto pongamos el viento... No lo puedo entender. ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable, he sido justa. Pero eres tan egoísta. Has portado la marcha de alguien que no quería irse. ¿Todo para poder ser qué? ¿Un héroe? ¿Sabes lo arrogante que es eso? La soberbia ante los dioses. Pues al parecer sigue bajo la influencia... Los griegos creían que ese orgullo era peligroso, pues invocaba a Némesis, diosa del castigo. Si gano esta mano, tienes que ponerte una chama. ¿Cómo lo ves? Si la violencia es tu único lenguaje para hablar... La cara de lenguaje... Que bien orgulloso es Finn. Y cuando su sangre manche tus manos... Veremos si sigues haciéndote el héroe. Veremos si sigues haciéndote el héroe. ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto. Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Ojalá hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? ¡La puerta muerta está abierta! ¡Mierda! ¡Me están dentro! Te dije... que no quería irme. ¡Chíngalo! ¿Se habrá suicidado por él o porque...? No, ya lo estaba controlando. Pero lo que me traté de... No entiendo cómo es esa conexión. ¡Alguien nos están... ¡No! ¡Contenerlos! Puta madre... Me mataron al güey de los pines. Ya me caía bien, güey. Sí, sí, sí. ¡Vienen al cielo! Mira, con él sí nos dieron tiempo de encañarnos, güey. Vale. No, qué río, güey. Con el primero en él, güey. Con el otro... Con el double de aquí, no. Ah, cabrón, se me apagó el control. Sí. Go to the jail. Yo creo que por tanto está en la lancha que no lo ha usado. ¡Oh, qué río! Pero, güey, yo me cedo hacia los indicadores. Espero que estés cerca, Robato. ¡Los santitos están dentro de la cárcel! Han, han, han bloqueado las entradas. Hay un conducto... No, güey, es del AK-47 que a veces no tengo ni que ni apuntar, güey. Yo hago kapshot con esa madre de la, de la cadera, güey. ¿Dónde estás sin ayuda? No te preocupes. Todos tus amigos están a salvo con mi atrás. Para atrás wey, para atrás. Ok, en misiones así importantes wey, no te dejan llamar refuerzos wey, así como al puma o al oso wey. Es bueno saberlo wey. Me imagino que hay que escalar. Me gustaba más en el Farcay 3 y 4, que cuando no tenías botiquines ni nada, como que se curaba el solito, se quitaba la bala o así, me hacía bien chido. Sí, sí, sí. Yo siento que este lo hizo otro equipo diferente wey. Tiene mejoras en la jugabilidad, pero otros está muy innovador en unas cosas, pero está muy salido de lo que hemos visto, pues, de lo que conoció. No, porque eso de las heridas, como bien dices, es desde los primeros Farcay 3, ¿no? No, al parecer no era por acá. Tenemos la vuelta, el complejo. Entonces nos pasamos por alto algo. Ahí voy por abajo. Yo te vienes siguiendo, pero ya ve que no, nunca, 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 nunca. Bloqueado. Ah, pues si nos hubieran puesto tiempo en esto, ya hubiera valido madre. Si, lo más es lo que te carrerías la pinche música que te propone todo adicionado. Creo que algún lugar en donde puedas engancharte, wey, o algo. Ya, sí. ¿Cómo lo hiciste? Pues por acá, pues revisas el edificio, por acá hay un borde donde puedes alcanzar. Aquí se ve bien obvio, wey, pues tiene forma de escalera, escalera brincable. Salta desde ahí, salta, salta, acá. Me voy a caer una escalera. Vamos a esa parte, que me pusieron el edificio, pero voy a caer. Te chingas el de la derecha y el de la izquierda porque no vayan a matar a los Rennes. ¿Qué dices? Ya, fuego, 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 fuego Ah, esto fue un rescate efectivo Pasó algo con Virgil y el Marcial Y luego todo se fue a pique Tienen al sheriff novato Tienen a todo el mundo Y nosotros tenemos un problemón ¡Hay que actuar! La puerta está cerrada Uno de esos cabrones tiene la llave ¡Vamos! Ah no, solté mi metro Voy a chocarlos de arriba A ver quién tiene la llave Cierre, sí leí bien Anda saqueándolos por cierres Ah, pues En la zona de búsqueda No hay gente en la prisión Que tiene tantas ganas No hay gente en la prisión Que tiene tantas ganas No hay gente en la prisión Me iba a poner a jugar al arcade Oh no 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 Pero no No Sí, le di en su chapita, güey. Haz presión. Venga, Virgil, vamos. Vamos. Se va a quitar la chapita y se la va a poner. Están muy bien las texturas, ¿no? Esto es lo que hace. Tomar. Destruir. La calidad de lágrima, güey. Sí, sí, quién diría que un día vamos a jugar con esta calidad, güey. Antes este era video de E3. Sí, güey, está chido, güey. No, espérate el Cyberpunk, güey. No, ya no me hagas ponerme nervioso, güey. Siento que lo voy a jugar en medio, güey. Chingao, Marshall. No, pero dicen que su engine está bien optimizado. Porque dicen que para las consolas ya lo tienen bien optimizado. Entonces, pues, por qué se... Ah, cabrón, ¿y por qué me buscan, amigo? Ah, los... estos güey, eh. Soy impecador. De hecho, yo me veo ahí, no tú. Ah, yo me veo, güey. Ahí sale, salgo yo, morenito, con traje de Vietnam. Ahí es como... Buscamos un pinche vietnamita, güey. Ni grito, por cierto. Ah, mira cuántas municiones hay aquí en vivo. Güey. Como saquearon todo, dejaron... Y no puedo agarrar ni una, güey. Qué asco, güey. Estamos llenos de mucho. Estoy lleno, güey, sí, güey. Aunque te siga, a ver, espérate, déjate moverte. Te sigo diciendo que... Cebo... Qué más? Qué te sentiste? Ah, voy a ver. No más cebos. Ay, pinche luz. Ya, estaba checando, güey. Sorry, 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 sorry. Me arrimea y... La abrió de más. Yo voy a expandir, güey, mi... Mi cartera de municiones, güey. ¿Y a qué horas? ¿Apenas? Eh? No, es que ya tengo los puntos, güey. Para el siguiente nivel. ¿Cómo no haces para acabártela? Si yo ni siquiera he hecho eso, porque casi la mayoría está bloqueado para mí. Yo nací, yo me la paso a una de munición. ¿Y ya crees lo que podemos hacer? Porque tú compras munición cada que vas al traer, güey, ¿no? Eh, te dije, ¿verdad? Y no te lo haces. En el mundo que jamás has imaginado. Amigos, estamos en un viajezote. Y aquí nos va a costar trabajo como que descubrir quién es quién. No, imagínate que estamos peleando contra ilusiones y nos estamos dando una madriz entre tú y yo. Sería, güey. ¡Maldita, güey! Todos ahorcados y molestias. Eso compondría, güey, toda la... La campaña, güey. Seis tan malo, güey. Ahí está el güey, el infeliz, güey. Como que yo me gusta y es así. Que yo me gusta y es así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nosotros en el Edén Este es una casetada ¿Y si tratas de impedirlo? Tu sheriff era un muro Que se alzaba entre tú y el padre Ven para acá Ven para acá One by one Hijo de esta Amigo, amigo Estamos como atrapados en un círculo muy De árboles, viste? Aquí hay armas, balas Está muy cerradito Que buen La onda Por si nos dejaron escasos No Voy a quemar, hijo de la brigada Quédate aquí en la piedra mejor Estilo Game of Thrones No Ahí está, ahí está, ahí está Jeje, estoy la que vamos a hacer antes ¿Vale? Mira más balas ¿Vale? 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 No 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 ¡Esto es lo que yo sé! ¡Tiene a hierro, mata! ¡A hierro, muere! ¡Esto es lo que tengo la culpa de nada! ¡Esto es lo que yo quería! Me ativó de drogas. Me amenazó. ¡Tenía 17 años! ¡Esto era una fría! ¡Esto era una fría! ¿Qué es mi hijo? Se obtiene un metro. ¡No era. ¡No era! ¡Dale! 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 ¡Mátale! 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 A ver si te desbloquea, güey. El... El... Para tu... ¡Mátale, güey! No sé si ya la mate. Ah, aquí, güey. Sigue sin entenderlo. No sabes lo que estás haciendo, ¿verdad? No creo en las hadas y se muere. No te creas, no, voy a aplaudir. No, no, campanita. Pero tú decidirás qué va a ocurrir. Fuiste el comiendo. Ese das el fin. Es ideal. Sólo te quedas sobre la zona del río. Si, en el pérdito de todos modos. Puedes seguir la línea. Rescatarás a tu sheriff. Serás... un héroe... y luego... me elegirás. Y si no le escuchas... tendrás razón. No es mala idea. Se lo hizo yo un güey, güey. ¿Cabrón más? ¿Coleccionista de armas? No se me desbloqueó nada todavía. Vale. No se te estoy hablando... No se te fui. Yo soy tu padre. Y tú, mi criatura. Ya se me hace que vamos a matar el Chelly. Sí. Bueno, entonces ya se murió Lessla. ¿Cómo se llamaba? ¿Chelly? ¿Chelly? Al parecer. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Se murió de decepción, güey. No sé, güey, pues. Puede ser. Drinking water. Water. No. Pues mira, para hacer una zona, güey, donde hay un chingo de humos, así, brillitos, muchas cosas que cargar a la tarjeta, güey, ¿me vas a 60 frames, güey? Che, este, solo si le pones en ultra las texturas, ¿no? Che, están medio reales. Yo creo que es para 2K para arriba, güey. ¿Qué es lo que se llama? no está corriendo ciento captor 103, 119 estos muertos para cabrón alguien pensé que iba a hacerse puff no compañero no te juro que fueron las drogas literal ahora sí por la primera vez que puedo poner ese pretexto ah cabrón esos ojos que pedo wey ya está hasta el cerebro podrido no tengo mucho tiempo novato el gozo debes destruirlo debes dar deprisa ¿sabes que siempre los activan con alguna canción? si lo activaron con eso no no creo que es el himno ¿verdad? de... deprisa novato acaba con el roce chingo 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 suena aquí novato ¡corre! no 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 acá en el rock общero no 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 tengo que salir de aquí, por culpa del gozo no veo bien, todo depende de ti. Haz que este sitio vuele por los aires. Aviso, válvulas centrales sobrecargadas. Ya, ya, ya. Creo que van a aparecer más Smearles. Aviso, válvulas centrales sobrecargadas. Cierres de seguridad inactivo. Chinga, y ahora que no tengo la escopeta. Aquí va la derecha. Ahí está, los agarro y te acabe. Aviso, válvulas centrales sobrecargadas. Cierres de seguridad inactivo. Aviso, válvulas centrales sobrecargadas. Aviso, válvulas centrales sobrecargadas. Válvulas centrales sobrecargadas. Tienen como tanquecitos, wey. De... Sobrecargadas. Que munición. No ha funcionado, Lovato. El aire está más limpio. Y por fin pienso con claridad. Hay que salir de aquí echando leche. Parece que todo va a ser... Aunque bueno que ya se la está guiando el efecto a la draga, wey. Estás superviviente si te veo fuera. Buena suerte. Te veo fuera de la zona, por favor. Abro. Ah, no. Abro. Llegamos directo caminando a la pared. Dijiste, ¿Ves qué trae? No, no. La tomada. Pues no me puse un tiempo, pero no me está dificultada. Así que... El tiempo voy a hacer más estrés. Seguro. Sobrecarga inigente. Iniciar evacuación. Sobrecarga inigente. ¿Te tumbaron? ¿Yo? No, no, no. Es que me marcaba que estabas como arriba. Sí, o sea, que estoy agonizando, wey. Estoy en poca vida, wey. Sí compraste la mejora de salud, ¿verdad? Sí. Veo también y parece que no se olvide mucho. Te digo, wey, que ahora sí pegan más fuerte, wey. Pero es normal, wey, que entre más vayas avanzando, nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Para que se vaya compensando tu subida de nivel. No, 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 no. Sobrecarga inigente. Iniciar evacuación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¿Sabes qué onda el chingazo, wey? ¿Qué? Que en Estados Unidos sí hay un chingo de bunkre, wey. ¿Qué? O los 50 y la guerra fría, o los 60 y todo. Así que esto es muy creíble, muy normal para ellos. Igual que en cualquier casa hay un arma, güey. Casi, casi. Pues otra vez vi hace mucho que había casi igual o más tiendas de armas que Starbucks. ¿En Walmart, güey, venden armas allá? Sí, también me han dicho eso que venden a llevar acá. Estás hecho un asco. Sí, porque es como me siento. ¿Necesitas ayuda para entrar? Ni hablar, me apañaré. Creía que no lo conseguirías. Hoy has salvado a mucha gente, novato. No lo olvides. ¡Eh! ¡Necesito ayuda! Me voy. Durante un tiempo, antes de que llegaras. Perdí la esperanza. No veía la salida. Pero nos has guiado. Y ha muerto mucha gente buena, pero los que estamos aquí seguimos vivos por ti. Me haces sentir orgulloso. Ahora busca al hijoputa de Joseph Seed, llévalo ante la justicia o ponlo a criar malvas. Cualquier argonauta sabe que para salvar millones de vidas hay que perder miles de vidas, güey. Es una orden, agente. Yo no sé, pero de así, novatos, novatos, ya no somos. Espérate. Se ha abierto un sello. Mi face. Mi face. No fue la primera en llevar ese nombre, pero sí la más devota. Como muchos vino a mí confusa. Rota. Sola. Deposité mi fe en ella y se volvió angelical. Perfecta. Y esos pecadores nos la han arrebatado. La fe es lo que nos mantiene unidos. Sin ella estamos perdidos. Así que no debemos perderla. Aquellos que intenten herirnos. Sufrirán. Uy. Me sentí muy amenazado. Muchas gracias. Ya lo quisiera ver que se nos ponga enfrente uno, uno, güey. A puro puño limpio, güey. Yo luego le aviento un RPG y luego veo que pede. ¿Por qué, güey? Te pensé que... No, 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 no. Se dice, ah, sí, hola, pum. Como cuando los habladores o en YouTube que ves que alguien que está buscando pelea. Con un golpe, güey, a la cara y lo tiran. De un golpe, güey. Primero muy acá, no sé qué. Luego he visto todo mareado que no se puede levantar. Balbuceando. Te vayan las armas, güey. SINER. Vehículo. Primero se quejan de que entraron por la puerta y luego dejan unos puertos abiertos. No, pues ya no. Luego los que entramos están ahí abiertos sin nada. Sí, pero ya no. Ya pasó. Y no. Fíjense lo que ama el coleccionista de armas. No, creo que ya se va a hacer ya que pases la campaña. Pero lo bueno es que ya vas a estar bien leveleado, güey. Sí, no, sí. O sea, no pasa nada. Digo, no me molesta, pero se me hace chistoso, pues, que no lo permita. Ah, si es una jalada, güey. Bueno, no tan jalada como los de Dying Light, güey. Esos güeyes sí se la mamaron, güey. Con su... No puedes pasar el final acompañado. Bueno, pues... Ya marqué la zona. La cabrón, Norma me mandó un mensaje de que no puede aprender la compu. La que le presté yo, güey. El empate. La que le presté yo, como los de Dying Light. Y es así. El empate de siempre va a la final. La que le presté yo. Por favor, te quédés, sí. La que le presté yo, es tu. Dej... La que le presté yo. Mira la que le presté yo. Si, él sí. El empate. Uno le presté yo. Hola. ¡No, no? 3 5 6 6 7 7 8 8 10 12 13 16 16 un poco de agua Bien. No sabía que tenía balas incendiarias, güey, en la escopeta, güey. Manda mensaje de vos. 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 Manda mensaje de vos.